Vamos a hablar ahora, Alfonso, de la causa contra Begoña Gómez, porque el empresario Barrabés ha recurrido a esa decisión, el auto del juez, de ordenar registros en su casa mientras estaba precisamente hospitalizado. Sí, es un escrito muy duro, además. Es un recurso que hace directamente a la Audiencia Provincial de Madrid. No hace el trámite de presentar ese recurso ante el propio juez instructor. Los investigados ya directamente están recurriendo a la Audiencia Provincial, lo cual nos da una idea de lo poco que confían en el juez peinado. Y es un escrito muy duro en el que se dice, por ejemplo, que estamos ante una atropella, ante una grave vulneración de derechos, entre otras cosas, porque se habla de un clonado absolutamente injustificado, desproporcionado, de todo tipo de material, de correos electrónicos de personas que no aparecían señaladas en ese auto. Se habla, por tanto, de una investigación prospectiva y se dice que efectivamente el juez peinado está intentando buscar algo más allá de la causa que está investigando, que además, como sabemos, ha ido cambiando de objeto a medida que la Unión Central Operativa de la Guardia Civil ha ido diciendo que no había indicios de delito en las actuaciones que se estaban investigando. ¿Esto ahora quién lo tiene que resolver? Porque aquí se están apilando los recursos. Pues la Audiencia Provincial de Madrid, que tiene que resolver también otro recurso el próximo 30 de septiembre, que es el recurso más importante que presentó la defensa de Begoña Gómez para que se archivara la causa. Y ahora también va a tener que resolver este recurso contra ese registro. Recordemos el registro en el domicilio de Carlos Barrabés, también en una de sus empresas. Y un registro, además, en el que él denuncia en ese escrito que se produjo también otro hecho bastante insólito, que es que estando hospitalizado en situación de aislamiento, además, porque él padece una enfermedad bastante grave, se le quitó el teléfono móvil, con lo cual quedó totalmente incomunicado durante las horas en las que los agentes de la Guardia Civil estaban registrando esas dependencias. Sí, de hecho, hubo que retrasar sus comparecencias varias veces porque no se encontraba dispuesto. Efectivamente, en una de las ocasiones no pudo comparecer. Primero declaró como testigo, hay que recordarlo, y a los cuatro días el juez instructor acordó su imputación. Todas estas cosas las pone de manifiesto en ese escrito. Es un resumen bastante bueno de la causa, la defensa del empresario Carlos Barrabés. Por cierto, que está defendido por un abogado de muchísimo prestigio, Ignacio Sánchez Junco, que, entre otros, ha defendido al rey emérito en sus procedimientos fiscales, y en las que, bueno, pues se ponen de manifiesto todas esas irregularidades que, en su opinión, se están llevando a cabo. Ponen un poco en valor todos estos movimientos, digamos, poco habituales que está llevando a cabo el juez peinado a lo largo de la causa, tanto con Begoña Gómez, como con el presidente del gobierno, como con Barrabés, que está imputado. De esta manera, el periodista experto en tribunales Alfonso Pérez Medina relataba la nueva querella presentada por los abogados del empresario Carlos Barrabés, denunciando la nueva actuación del juez Juan Carlos Peinado. Como era de esperar, las reacciones criticando esta nueva maniobra llevada a cabo por el juez no han parado de sucederse, siendo una de las más virales la del periodista Gonzalo Miró, que, preguntado por la nueva actuación del juez peinado, no ha dudado en retratarle con la siguiente contundencia. Es que me imagino que tal y como están las cosas y viendo la manera de actuar del juez, es bastante lógico que tanto el presidente como su mujer como Barrabés hagan lo posible por defenderse de lo que creen que es un acoso. Alguien va a salir mal parado de todo esto. Si no son los protagonistas o los acusados en este caso, será el propio juez o la judicatura, que decía Pablo, insinuaba Pablo, que esto es una cuestión del gobierno, criticando la labor del juez y dinamitando a lo mejor algunas estancias de este país, pero el primero que lo hace a lo mejor es el juez. Sí, sí, pero pase lo que pase con ese juez, que por cierto seguro que tiene ya cercana la jubilación, o sea, que vamos a ver qué impacto tiene en su vida, hay otra serie de personas que ya da igual lo que pase. Este empresario siempre será el amiguito de... Sí, seguro, pero yo no lo digo solo por lo que le pase al juez en sí, que a lo mejor se jubila y no le pasa nada, sino por la imagen que más allá de ese juez se va a quedar de esa institución. Independientemente de la crítica que haga el gobierno, a los ojos de la gente la crítica de la institución se la está cargando el propio juez. ¡Suscríbete al canal!